No te preocupes, llevo una semana de servicios mínimos, en los ánimos soy uno más en la multitud Si si no todo van a ser band news, a veces conviene buscar la manera de cambiar la actitud Hay pelusa en la cartera y descuentos fuera de fecha, en descarga nada que esté en cartelera En la nevera la comida en un estado de sospecha, no ayuda a hacer la vida más llevadera Una gotera que llora sin sentido del ritmo, agoniza salpicando la bañera La armonía y la paciencia no son más que un timo, yo paso del dar cera y pulir cera El aviso de la cuenta descubierto, y una caravana de facturas en la puerta Puedo optar por hacerme muerto en el suelo, subir el volumen con la ventana abierta Don't care for the neighbors, seguros tan tan jodidos como tú Que la música en la saga olvida su desgracia, por momentos es bueno para la salud Don't care for the neighbors, porque yo se te ha jodido como el resto Busco una canción que me haga olvidar mi desgracia y si no lo consigo al menos molesto Don't care for the neighbors, don't stop at the windows Cantando a Bob Seeger en ropa interior como en Ricky Business Porque me gusta el sonido de los viejos tiempos De fondo tengo la caja con tan mute, demasiadas sandeces salen por su boca Solo nos queda la fuga como el lute, escuchar las noticias desde masoca Unos andan quemando y mezclando basión con tabaco, escuchando a Sin Jay No hacen falta dedos, otros buscan un trato, os potician su saco Por eso subo la voz, no doy ni una nota, con tal de olvidar grito y desafino Hago que el volumen deje la garganta rota, no te preocupes por el vecino Don't care for the neighbors, seguros tan tan jodidos como tú Que la música les haga olvidar su desgracia, por momentos es bueno para la salud Don't care for the neighbors, porque yo soy tan jodido como el resto Busco una canción que me haga olvidar mi desgracia y si no lo consigo al menos molesto Don't care for the neighbors, don't stop at the windows Don't care for the neighbors, pump up the music Don't care for the neighbors, don't stop at the windows Don't care for the neighbors, don't stop at the windows ¡Suscríbete!